Un total de 710 elementos del ejército mexicano, además de dos helicópteros artillados, arribaron al estado de Tamaulipas, para reforzar la seguridad en los municipios de Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez y Soto de la Marina, en cuyas demarcaciones se instalarán 17 bases. El general Luis Cresencio Sandoval, informó que la fuerza de tarea, estará integrada por 550 elementos del ejército mexicano, 60 de Guardia Nacional, y 100 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, con apoyo de dos helicópteros artillados. Cabe destacar que desde el pasado fin de semana, en el estado se desataron una serie de hechos violentos, a causa del presunto ingreso del cártel de las cuatro letras, a la entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.